Hoy nos encontramos con un SPAR GITI, realizándole algo que corresponde a un cambio de termostato, directamente de este vehículo, este termostato es electrónico, totalmente diferente al resto, es un termostato que es mucho más grande donde se maneja la misma pera de la temperatura, aunque este carro tiene como 3 grados de temperatura, cuando se escanea este carro aparecen 3 grados de temperatura, marcando la refrigeración del vehículo, aquí estamos observando que este termostato se va a cambiar porque el escáner lo arrojó, ya por vida útil que tocaba cambiarlo, nos arrojó el código de termostato y mirándolo lo volvemos a ver, corrosión amigos míos, corrosión por agua, un señor que tiene los taxis la vez pasada me comentó un vídeo, me dijo, los taxis los tenemos trabajando con agua, una pasadona, esperemos, esperemos que ya se van a dar cuenta que les va a pasar cuando lo traen con agua, cuando empiecen, cuando tengan que hacer un empaquecito de culata, ellos nunca acostumbran a reparar sino solamente anillar remiendos, pero directamente esto va a afectar, si este carro está trabando mitad agua, mitad refrigerante, mire como sale el termostato, la corrupción es impresionante, aquí está, ahí se pueden dar cuenta ustedes el trabajo que tiene él, ¿qué va a pasar si este termostato no trabaja bien, no falla, no va a abrir, se va a recalentar el carro, va a estallar el tarro del agua, puede estallar el radiador, puede pandear la culata, siempre por favor les he dicho, hay carros en los cuales uno tiene que mandarlos a escanear con frecuencia, si vamos a mirar como está el depósito, no se ve tan contaminado, pero si se alcanza a ver un poco sucio, ahí se pueden dar cuenta ustedes, todos nosotros lo miramos acá, para que lo tengan en cuenta, hemos visto unos juguitas de aceite preventivas, aquí está el termostato nuevo, pues se pueden dar cuenta acá, voy a tratar de ampliar la imagen, a ver, ahí dice GM, como les decía, solamente recibe termostato original, si la ven, GM, solamente recibe termostato original, no se puede utilizar otro tipo de termostato porque no lo va a recibir, el termostato costó 340 mil pesos, el cambio del termostato costó 45 mil pesos, y el servicio a escanear costó 30 mil pesos, entonces nos consiguen en Facebook, YouTube, Instagram, arroba vulcarscolombia, arroba mortiborios, camilo medina peñuela, ahí van a encontrar los diferentes enlaces, los botones que nos van a comunicar con nosotros, y la vista está en directo, lo único que tienen que hacer con nosotros es, esquivamos un mensaje directo, o sea, traten de no hacer comentarios, porque no puedo responderles bien, es mejor un mensaje directo, donde podamos conversar desde ese problema, donde yo lo puedo orientar, saco un espacio, y les ayudo con eso, recuerden que para hacer este tipo de mantenimiento, que es suspensión, sincronización, temperatura, cambio de aceite, frenos, todo lo hacemos directamente con el método de Siste Credit, les estamos por servirles, muchísimas gracias.